La igualdad es que no tenemos que ser todos iguales, algunos tenemos que ser diferentes. Pues... Que no tenemos que ser todos iguales. Que todos somos iguales. Aunque seamos negros, seamos de otra raza, todos somos iguales. Respeto y que no importa ser igual, hay que ser como tú eres. Ser mejor que otro, ser mejor que otro no importa. Que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. Pues que todos somos iguales y no pasarás que todos sigamos iguales. Porque algú siga más alt, no hay por qué ser más que el baixet. Entonces tenemos que tener los mismos derechos, hacer las mismas cosas. Aquesta camiseta, igual. Igual que la meua. I és millor ser diferent perquè aixina cadascú té una cosa diferent i podem fer el que nos doni la tanta gana. Per exemple, a ella li agrada esmacar els dons, no té per què a tu agrada esmacar els dons. T'ho agrada a una altra cosa. Todos tenim els mateixos drets o alguna cosa aixina, no? Sí, que són de diferents colors. Si un medicat vol viatjar a Espanya el té molt fàcil. Però, per exemple, si un Àfrica vol, ha de fer molt de paperer i li costa més. Però, ni a una escola d'estiu, que és la escola de l'igualtat, que estan intentant fer això. Però si este va així, home, què és aquesta? Escola d'estiu. Que, per exemple, si una chica se quiere casar con una altra chica, que les dejen, por què no? La gent sigue luchando por dinero, que en eso seguimos como en la edad de piedra. Que todos nos merecemos lo mismo. Por ejemplo, alguien que es de África tiene las mismas posibilidades de trabajar que alguien que es de Estados Unidos. Que somos iguales. La igualdad es un derecho. Yo pienso que todo el mundo tiene los mismos sentimientos y los... Sí. Y no les tienes que tratar mal, porque piensan en algo distinto a ti, tú piensas en algo distinto a ellos. Debería existir en todo el mundo. Para mí la igualdad es que todos somos iguales. Que el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo. Es decir, el hombre también puede cocinar. La mujer también puede irse a trabajar.